la modificación de las misiones, de los conjetos oh, vale, la interfaz esta la cambiaron, el precio medio del ciclo peor es mejor eh, no entiendo eso ok, recuerdas por ejemplo que ahora cambiaron los protectores de recursos, ahora son a nivel 200, se modulan según el nivel del personaje y son los personajes de nivel 200 obtendrán los recursos raros curioso, bien por una parte porque ahora los recursos especiales son valiosos, mal porque esos recursos especiales de todas formas nadie los compra la gente compra pergaminos porque es más barato, cuesta muy, que se van a hacer más costosos y menos, va a rentar comprarlos porque esos recursos no hacen parte de recetas, entonces, ese es el problema y... entonces al final no vas a ganar más dinero, vas a quitar parte de dinero de los personajes de nivel bajo que no era nivel 200, y oficio será, o no es, de las pocas cosas, o tal vez la cosa que más dinero da al inicio sin tener nivel, pero ahora, parte de ese dinero se va a perder porque vienen esos recursos especiales así que mal, en general, no ayuda a nadie, perjudica a la mayoría pero que preocupes esto, hicieron una modificación de hechizos demasiado larga y de demasiadas clases y quiero entrar, a mirar, que me han hecho que me habéis hecho porque bueno, leyéndolas aquí, las tengo solo abiertas, por si se me escapa alguna cuando quiero entrar y no te lo necesiten y no te lo necesitan y no te doblan y no te lo necesitan